¿Qué te conviene llevarme a la guerra? Yo creo que usted está equivocada, porque... ...la que tiene que andarse con cuidado es usted, pues... Mi padre está. Uy, no, 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 no. ¿Qué haces con esa pistola? No, no, un momento, si es de mi papá, si se la ha querido volver, es de él. Mi niña, se ve preciosa. ¡Te pillé! No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Sabor a Ti. Por REC, la televisión de nuestras vidas. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Sabor a Ti. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Sabor a Ti. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Sabor a Ti. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Sabor a Ti.